hola amigos de méxico por fin estoy con ustedes perdonar que no esté con ustedes en persona pero la obligación manda mi niña pequeña no me permite atravesar el atlántico y mi cabeza no me permite dejarla aquí estoy con ustedes gracias a IT Pharma que me da la oportunidad de compartir con ustedes seguramente si hubiese estado allí ustedes me iban a enseñar mucho más de lo que yo pueda transmitirle a vosotros pero bueno Jenny insistió muchísimo ha insistido muchísimo Carmelo y yo humildemente intentaré hacerles llegar lo poco que sé y de la manera más sencilla y explícita posible no me gustaría antes de empezar sin saludar a la doctora Patricia Valdés de aquí un beso grande un abrazo grande espero conocerla algún día y por favor luego nos veremos vía skype que sepan que esta es la segunda y vez que intentamos hacer este vídeo la primera vez salió mal con otra paciente se puso tan nerviosa que abortó la abortó el vídeo pero bueno esta vez va a salir divino así que vamos manos a la obra empezamos con todos ustedes y espero que les guste lo daremos todos hoy les voy a hablar de un tratamiento muy novedoso que creo que no he puesto nunca en mi canal de youtube al cual yo le llamo a Riab Riab por qué razón es como yo le llamo como esculpir con la aguja y esta idea nació de muchísimos pacientes que yo tengo en Madrid sobre todo que son pacientes famosos que necesitan tratarse a irse directamente a la tele y tenemos muchos pacientes que además no pueden tener una evicción social la idea de este tratamiento es que el paciente salga de la consulta con un resultado bonito e inmediato está clarísimo que hay veces que hay pasos de ciertos tratamientos que no podemos violentar como son el mallaje como son los hilos espiculados pero si podemos ir haciendo adaptándonos a los pacientes sin renunciar al buen proceder fisiológico y anatómico de la de los procederes y tener un buen resultado y así surge la idea de este tratamiento recortar lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a analizar una cara es ver este tipo de caras ver cómo son las caras ver la forma que tienen las caras si tenéis alguna duda cuando se nos enfrenta un paciente qué forma tiene la cara preguntarle al paciente por una fotografía de cómo era cuando ellos eran jóvenes vale por qué razón los pacientes con los años tenemos bruxismos tenemos problemas del atm desgaste de los huesos recordar que uno de los huesos donde más reabsorción hay en el organismo es el hueso mandibular y el hueso mancilar porque son huesos esponjosos y se nos puede variar el resultado del tratamiento no es lo mismo tratar una cara holonga una cara redonda una cara triangular o una cara cuadrada y en ese sentido tenemos que centrarnos nuestro tratamiento sobre todo porque vamos a tirar de varios vectores vale el tapar por supuesto a nivel de hueso no podemos hacer ningún tratamiento pero si a nivel muscular y a nivel de piel y sobre todo porque cuando queremos recomponer o queremos redefinir de nuevo ese óvulo facial de cómo era antes del tratamiento tenemos que pensar siempre como el paciente era cuando era más joven o cuando tenía un envejecimiento menos acusado luego ya que hemos analizado las formas de las caras lo que vamos a hablar ahora es la parte muscular de la parte de piel todos mis tratamientos yo intento envejecer fisiológicamente el cuerpo y regresarlo ese envejecimiento yo siempre pienso que tengo en la mano un bisturí un bisturí médico entonces lo que yo intento es recuperar ese colágeno 1 y 3 tanto a nivel muscular como nivel de piel recordar que es lo que más perdemos en el organismo es colágeno que es la proteína más abundante del cuerpo en el músculo el colágeno lo podemos recuperar porque el músculo envejece por perdida de tejido por conectivo ese tejido conectivo que es el tejido que une las filas de colágeno justo no podemos hacer nada pero sin embargo si usamos el endopil en ciertas zonas de la parte muscular si podemos mejorar y podemos mejorar esa tensión muscular aunque parezca muy novedoso y aunque parezca algo no es algo nuevo se utiliza muchísimos años en medicina pero sin embargo si no tratamos la parte de la piel a la misma vez no vamos a tener ningún resultado y la cara va a volver a caer entonces siempre tenemos que tratar las dos zonas y además el hilo ahí entra a jugar una parte muy importante porque tratando el hilo perpendicularmente a nivel muscular vamos también a rejuvenecer ese espacio interfibrilidad muscular porque el hilo si tiene capacidad de crear en todo en todas las biopsias que yo he revisado de los estudios en la creación de colágeno unites a nivel de esa fibra muscular vamos a analizar a paciente cómo está esa caída muscular vale la tenemos que analizar en movimiento vale vemos a la paciente le hacemos reírse ríete vivian vale si ustedes ven la paciente cuando se ríe se desplaza justo la caída acá otra zona importantísima es el cuello así y está en las bandas y es lo que vamos a tratar vale ahí se nos queda la parte muscular de vivian y lo que yo intento recuperar en vivian es elevar la ojera vale y elevar lo que es el reborde mandibular y elevar lo que es toda la parte del cuello recordar el cuello tiene una parte muy importante que es el smash que el platisma justo llega a sacar y tiene cada dos centímetros más o menos anatómicamente tiene como una especie de pata de gallo que lo que hace es tirar de la piel del cuello hacia abajo y por culpa de esto que se forman estos tendones que son las bandas platismales y por eso es que se trata el cuello con los hilos de una forma que vamos a entrar ahora quitando el endopilio en esa zona como yo podría tratar con hilos la parte del cuello que es del músculo que es la que me interesa que justo esta caída de acá vale la vamos a tratar de forma perpendicular para redimensionar vale justo esa zona en su caso el más eterno lo voy a tratar que muchas veces lo trato lo voy a mantener igual y voy a tratar la parte del platisma vale y la dermis del cuello haciendo lo que yo le llamo el cuello de nefertitis dice intentando recuperar el tejido del platisma como estaba haciendo un cruce justo con los hilos ahí se nos queda la parte muscular que podemos hacer con hilo y con el endopil y ya nos vamos a la parte de piel la piel pierde colágeno 1 y 3 pierde colágeno 1 y 3 es el colágeno retráctil el colágeno el que y si cuando nos reímos no tenemos arruguitas es el colágeno bueno el colágeno que a partir de los 30 años empieza a disminuir en piel por eso es que yo siempre le digo a los pacientes que es importante tomar colágeno 1 tomar colágeno soluble vale yo siempre les recomiendo colágeno midén el colágeno midén es un colágeno puro porque cuando toman colágeno que llevan muchas cosas al final la mayoría de esos colágenos llevan ácido ascórbico el ácido ascórbico a partir de los tres meses precipitan en los riñones y produce cálculos renales y entonces les recomiendo de la misma marca la acerola micronizada a una dosis muy baja para que se absorba perfectamente y no tener ningún tipo de complicación además de eso les doy omega 3 en pieles muy secas les doy borraja y luego ya depende de la patología de cada cual utilizo otros antioxidantes siempre que utilicemos tratamientos que induzcan a la producción de colágeno vamos a utilizar tratar de tratamientos complementarios por boca por boca de nitro de nutricosmética para aumentar esa producción de colágeno luego cuando vamos a hacer el hilo vale yo intento levantar la cara cuando vamos a rejuvenecer la piel siempre tenemos que pensar en las líneas de la gema la línea de la gema nos va a decir cómo ubicar los hilos y recordar que yo siempre digo primero mallaje y luego tratamiento en el RIA lo vamos a hacer un poquito diferente vamos a hacerlo todo a la vez no vamos a hacer un mallaje tan grande y vamos y no vamos a poner tantos hilos especulados vale ahí sería un tratamiento bivectorial el tratamiento bivectorial de la diferencia de tratamiento bivectorial al RIA es que en el tratamiento vectorial en la primera sesión pongo muchísimo mallaje yo en este caso usaré unos 40 hilos torpedos vale y sin embargo en el tratamiento bivectorial en la primera sesión usaré unos 100 vale son dos conceptos de tratamiento diferente vamos a evitar la inflamación del paciente pero aquí lo ideal es que el paciente salga para la calle con una mínima inflamación y por eso es que voy a usar menos cantidad de mallaje en este en este momento siguiendo las líneas de la gema es muy importante porque depende de cómo vamos a seguir las líneas de la gema su dibujo vamos a conseguir adelgazar o engrosar una cara y ahí está la importancia de este dibujo vale por eso es poniéndolo paralelo a las líneas de la gema vamos a conseguir adelgazar una cara si quiero adelgazar todavía más mucho más ancho al principio más estrecho al final si quiero que no sea si adelgazo más o menos todas iguales y si yo quiero justo engrosar la cara hacemos este dibujo y luego perpendicular a la línea de la gema recuerde que el tejido el tejido perfecto del colágeno son líneas que cruzan en ángulos de 90 grados tiran más y voluminizan vale entonces jugando con todo esto yo lo voy a hacer solo líneas paralelas a las fibras de la gema no voy a hacer más de 10 a cada lado al no ser que yo quiera tratar la ojera que no lo haría en este caso lo haría en una segunda sesión porque la idea es que no hay una inflamación importante y luego cómo voy a completar mi tratamiento voy a ponerle un hilo especulado acá voy a ponerle otro hilo especulado acá y otro hilo especulado y así siempre cruzando los hilos especulados nunca que estén todos en el mismo punto de partida porque si no al final la atracción que produce los va a descolgar para que tenga siempre dos puntos de tracción se reparte el punto de tracción y tengan mejor sostén y ya para rematar que voy a hacer podemos poner un poquito de hialurónico que lo estáis viendo en pantalla el hialurónico de it pharma méxico y un punto de apoyo de hialurónico acá y aquí vale para ya dejarla perfecta esa es nuestra idea vamos a limpiarla vamos a marcarla de verdad por donde vamos a empezar y lo primero como poner es la anestesia la anestesia se lo voy a poner sin que ustedes la vean para no aburrirlos y ya vamos a empezar directamente a trabajar hasta ahora bueno vivían ya está anestesiada en los trayectos de los hilos especulados vamos a hacerle el endopil del cuello para que esto levante eso se podría haber hecho con votos previamente yo prefiero el endopil tensa muchísimo más y a posteriori vamos a empezar el tratamiento que queremos sirve a las banditas del cuello vale recordar que aquí lo que estamos haciendo es coagulación proteica vale para mejorar lo que es las bandas platismales vale todos los estudios que hay no dan ningún problema yo lo llevo haciendo del año 2004 y no tengo ningún tipo de problema el endopil existe medicinas de 1927 para que lo quiera saber y no tienen ningún tipo de problema sobre todo para combinarlo con los hilos ya veis que el cuello subido de este ladito vamos para el otro yo creo que es un complemento buenísimo para los hilos va mucho más profundo y sobre todo que es un tratamiento ideal para las bandas platismales yo muchas veces lo pongo también en la parte superior del cuello de la cara perdón la calle en el tercio medio pero en este caso no lo voy a hacer no quiero inflamación ya les he dicho que la idea es que la paciente saca perfecta así que vamos a conseguir que salga perfecta se lo juro que no la tengo amenazada para que no grite así que vamos a empezar vamos a empezar usando un hilo 19 g por 100 y se forma vamos a poner un hilo 19 de it pharma y los voy a combinar también con hilos de 23 g ya yo previamente hice anestesia con un poquito de adrenalina en la zona estoy yo creo que ya todos lo tenéis más que el marido y yo lo voy a dejar la punta adentro vale vamos justo para el otro que le voy a colocar también vale ahí lo tenemos y ahora vamos a poner un 23 g acá y otro acá vale aquí lo tenemos y vamos a ello y vamos a poner otro por 40 perdón vamos a poner los dos por 40 esto lo vamos a dejar para rebol de mandíbula ya teniendo justo este mallajito vamos a utilizar unos hilos de 30 g para recolagenizar el pómulo vamos a recolagenizar todo el pómulo si los sigomáticos el final si queréis llamarle que además es coincide con el final del surco nasoyugal y lo que estamos justo haciendo aquí es recolagenizando perpendicularmente todos los tejidos vale recordar que es lo que le he dicho yo para eso me gusta en su tipo de cara por los 30 g o los 29 g si son caritas más gorditas unos 27 g ahí lo tenemos lo vamos a quitar y vamos a poner unos 27 y justo aquí nos entra a jugar el efecto de lo que yo siempre digo el golden gate el puente de san francisco si tenemos los hilos colgantes que serían los que nos sujetan el puente necesitamos hilos que nos sujeten también la cara para que hagan los colgantes si estuviésemos haciendo un tratamiento bi vectorial estaríamos hablando de que primero yo hubiese hecho un mallaje muy entero a nivel de este hilo pero en este tipo de tratamiento en que la paciente va a salir de la clínica perfecta sin ningún tipo de problema y que yo en seis meses le voy a repetir el tratamiento y que poco a poco esa cara se mantendrá bien sin ningún tipo de complicaciones y ningún tipo de inflamación pues entonces en este tipo de tratamiento lo haremos poco a poco no haremos el super mallaje ni los super y los especulados vale es otro tipo de pacientes vale entonces vamos a hacerlo siguiendo las líneas de la gema para que la paciente tenga un buen resultado porque tampoco se trata de hacer un efecto flash y que el paciente no tenga ningún tipo de resultado no sé si habéis fijado que vivian tiene el escote pues quemadito es que claro pues a vivian le hemos cogido y le hemos usado también para youtube para un tratamiento de escote vale pues aquí justo ya lo tenemos y hemos hecho mi tratamiento vale lo podríamos reforzar más pero la idea no es dejar a vivian hecha un exiomo y que se vaya para casa toda e inflamada ahora le voy a dar los puntos el toque con los hialurónicos y nuestra paciente va a salir ready para hacer un buen vida social que voy a hacer ahora justo le voy a tratar un poquito lo que es la ojera y esta zona vais a ver la diferencia entre media carita hecha y media cara sin hacer vamos a empezar con el rebosfine justo en esta zona y vamos a poner unos pintos de apoyo en lo que es la comuchula el nasogeniano perdón yo el hialurónico siempre lo utilizo de último recordar que los hilos se degradan por pirólisis el hilo libera dióxido de carbono el dióxido de carbono estimula la creación de colágeno 1 y 3 porque estimula fibroblasto es una defensa que tiene nuestro cuerpo por eso es que la carboxiterapia funciona yo siempre digo lo mismo que el hilo es como un aparatico de carboxiterapia permanente en la piel por eso es que además uno de los tratamientos que siempre podemos combinar con hilos es la carboxiterapia y la radiofrecuencia es que hace un ruido esto justo aquí en este momento siempre tener cuidado cuando vaya a combinar un hialurónico con unos hilos en la zona en que lo ponen para que no haya ningún tipo de complicación y además cuando vamos a poner en zonas de drenaje de la cara en la parte inferior siempre tener en cuenta que no se no se confundan porque si no al final lo que vamos a tener es un gran problemazo como ella tiene aquí justo en el surco nasoyical a mí me encanta tratarla justo esta zona y el ribofil nos va a dar una luminosidad preciosa al ojo y además es el el fan y a mí me encanta justo precisamente por eso porque nos va a estar nos va a dar el glowing ese que necesitamos para el ojo y que la paciente salga de aquí y además es muy importante tratar el ojo súper importante para que la mirada cambie prácticamente la cara es otra y ya nos falta sólo un detallito levantar justo el ángulo y este puntito y aquí vamos al ribofil ultra el ribofil ultra yo lo utilizo inclusive por encima de los hilos espiculados si ustedes hacen aquí un punto acá les levanta más eso es un secretillo entre ambos puntos de los hilos espiculados otro punto y levanta más y justo por debajo entonces tenéis punto de apoyo hilo punto de apoyo hilo y punto de apoyo vale yo se le llamo los seis puntos vale eso es un secretico pero ahí tienen que usar siempre algo muy denso e ir a hueso y son puntos muy importantes que te dan mucho juego o inclusive por detrás del esternocleidomastoidio hacer puntos justo para que tire de detrás ponemos los hilos detrás del esternocleidomastoidio y justo de delante hacer puntos de apoyo con ribofil vamos a terminar media carita para que ustedes puedan verlo y terminamos justo el otro lado porque también estamos cogiditos con el tiempo vamos a hacer un punto de apoyo acá no soy muy amigo de rellenar estas zonas pero son zonas que perdemos mucho y además nunca las relleno sin haber levantado la cara personalmente rellenar aquí sin haber levantado la cara es muy riesgoso porque lo único que vamos a conseguir es hacer caras más gordas y trasvestoides vamos a terminar nuestro tratamiento siéntate bien para que te vea para que podamos comparar vale una carita con la otra no sé si lo veis vale vamos a hacer el otro lado y terminamos con el cuello que ese sí lo voy a hacer todo junto bueno vamos a empezar el otro lado empezamos con nuestro hilito de 19G que ya no veo yo ni donde le hice el puntito recuerden que la idea de este tratamiento para tensar y hacer un mallaje más fuerte tendríamos que haber hecho antes un mallaje recordar que no es eso tenéis que tenerlo en cuenta siempre si queremos hacer un mallaje muy fuerte en la zona y producir mayor tirantes que la que estamos produciendo tenemos que haber puesto un mallaje justo antes para que esta dermis no esté tan vacío como la que tiene Vivian es una dermis que nunca se le ha hecho nada absolutamente nada no se puede apreciar ahí pero la aguja entra como si fuera mantequilla además es una piel que ha tomado sol el que ha querido y más todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta cuando vamos a tratar una cara con hilos porque a veces la gente las pacientes vienen y me dicen a la consulta es que yo no creo en los hilos precisamente porque me han puesto dos hilos se me han caído pero te han puesto más hilos finos te los han combinado y ahí está el error el error de los médicos en no combinarlos los hilos y eso es muy importante además en pacientes como ella en que tiene unas dermis tan vacías si no combinamos los hilos el hilo se cae entonces antes de hacer inclusive un hilo con doble entrada tenemos que siempre combinarlo un poquito para tener un buen resultado siempre que vayamos a hacer la recolagenización perpendicular es decir que cojamos dermis y músculo para que tengáis eviten complicaciones yo lo acabo de levantar un poquito y tenéis un buen resultado de ahí no tenéis problema más o menos yo acabo de seguir el trayecto del subconosoyugal y del triángulo atrófico también ahí se pudiese usar otro tipo de productos a mí personalmente no me gusta usar productos que creen fibrosis y les den peso a la cara porque si no al final cuando se ríen las mujeres padecen que lleven ahí que sean hunters siempre no tenemos más no tenemos más que coger las revistas de moda y ver lo que hay este tipo de técnica yo la utilizo mucho también para este inocleido mastoideo vale justo cuando queremos hacer para tirar más y darle más sostén y funciona muy bien es una zona en que mejora un montón vale y si tenéis miedo de hacerlo así lo hacéis justo paralelo vamos ya para los 27 seguimos haciendo el trayecto de las paralelo las líneas lisos o 26 o 27 vale lisos o torpedos a mí me gustan más los torpedos vale me da igual contra más recolagenicemos muchísimo mejor contra más recolagenicemos muchísimo mejor y vamos a tener más resultados vale lo bueno de nuestro tratamiento es que a los 4 meses se puede poner un poco más recolagenizante podemos hacer más hilos finos podemos hacer más hilos monofilamento podemos hacer más hilos espiculados depende un poco de la caída de la paciente y yo siempre utilizo como complemento la radiofrecuencia y la carboxiterapia que ya creo que se los he dicho y por supuesto la micro nutrición que es súper importante para cualquier tipo de tratamiento vamos a hacerle justo lo que es la zonita inferior le ha subido bastante vale yo no me metería en hacer todo el mallaje justo de abajo le voy a mejorar la zona central y punto y le voy a reforzar todo el reborde mandibular cuando ustedes ven que un lado siempre cae más que el otro yo lo que hago es que cojo y refuerzo el lado caído vale como es este caso el de ella que está más caído este que el otro entonces me meto busco la caída estaría acá y tiro y ya refuerzo porque este es el lado peor y ya veo que está exactamente igual eso siempre tenerlo en cuenta porque luego el paciente pues no va a estar dando problemillas y ahora vamos a reforzar un poquito lo que es el milioideo levanta la borbilla saca la lengua no te la voy a pinchar te lo prometo vale vamos a reforzar el milioideo sacamos la lengua por qué razón cuando sacamos la lengua como ustedes saben el milioideo es un músculo que está en la base de la lengua que es el encargado del descolgamiento de la papada entonces yo lo que quiero es crear puentes de unión entre la piel y ese músculo y la papada entonces vamos a hacer justo ese puente de unión terminado nuestro tratamiento y por supuesto que es lo que nos falta para cerrar con broche de oro mejorar la fíjense ustedes que bien le ha quedado justo el canto interno vale y como hemos terminado nuestro loche de oro pues con su ojerita vamos a terminar la ojera es muy importante porque además justo esta zona hay que darle al paciente vida al ojo en casos como este como sería su caso mi primera opción no sería hialurónico sería un neo skin el neo skin yo utilizo el plexer yo tengo un aparatico que no es el plexer pero funciona muy bien y tengo muy buenos resultados y ya luego yo lo que haría es con el hilo de 23 g meterme desde aquí hasta acá y recolagenizar todo y tirar y levantar la bolsa amalar pero claro eso ya no sería un ria eso sería un tratamiento que había inflamación que sería ya otras palabras palabras mayores esa sería la idea vamos a poner los puntitos de apoyo para levantar de acá yo si me preguntáis cada cuánto hago este tratamiento pues yo tengo pacientes que se lo hacen cada seis meses y no siempre le hago lo mismo le voy haciendo lo que le voy viendo porque ya ven que pensaba poner más hilos de cuello y he puesto menos de los que pensaba poner siempre un poco depende ya para mejorar aquí un puntito muy profundo a nivel de hueso que no contraindica el botox por supuesto y otra acá y aquí como sobraba un poquito pues le mejoramos esta zonita compañeros aquí tenéis el tratamiento la idea de este tratamiento es combinar fisiología fisiológica y anatómicamente sin deformar el paciente recuperar el óvulo facial que se puede hacer un retoque sin ningún tipo de problema pero que el paciente se reconozca y se vea siempre pensando en el envejecimiento de una manera fisiológica invertir esos patrones del envejecimiento de esos vectores del envejecimiento de una manera fisiológica sin cambiar al paciente con las armas que hoy tenemos en medicina estética que son muchísimas siempre pensando en la fisiología y la histología de la cara para mejorar al paciente de una manera armónica más o menos lo habéis visto podríamos hacer muchísimas cosas más se podría haber aumentado muchísimas cosas más de tratamiento pero no da para mucho más vale todo lo demás sería echarle más azúcar por gusto y al otro sería una segunda sesión e ir mejorando lo que tenemos una de las cosas que tenemos más que tener en claro es que una buena comunicación con el paciente y explicarle al paciente que hay pasos es preferible esperar un mes ver lo que hemos conseguido y seguir tratando vale ella se va a ir mañana va a trabajar va a tener una cara normal y va a ser una vida normal y de eso se trata nada espero vuestras preguntas que ya estoy con ustedes hasta ahora no